El pasado viernes iniciaron las clases y no fue tanta la sorpresa de las autoridades por la asistencia que solo llegó a un 60% de los jóvenes a los colegios. Sin embargo, este martes fue anunciado que casi la totalidad de los escolares volvieron a clases. Asimismo, y que producto de la baja de la pandemia, ven un escenario más alentador a diferencia de años anteriores. Y ayer ya se evidenció un retorno más normal, digamos, al establecimiento profesionales con resistencia completa en la gran mayoría de los establecimientos, así también en los niveles de educación pre-básica, básica y media, lo que nos tiene muy contentos porque también estamos evidenciando que hay un retorno masivo y los estudiantes también se ven motivados para este nuevo año escolar 2023, que esperamos también sean en condiciones más regulares a lo que fueron los años anteriores, donde, por ejemplo, teníamos las restricciones para foro, la utilización de mascarilla y otras cosas que ya no se ven tan masivas como antes. Pero no todo es positivo, debido a que todavía quedan personas que por diversos motivos quedaron fuera de la postulación. En ese sentido, las autoridades manifestaron que ya cerraron los cupos en varios colegios, pero que todavía quedan disponibles en la comuna. Nosotros durante el mes de enero y febrero hicimos una pre-inscripción para ver las posibilidades de matrícula en virtud de las vacantes que teníamos disponibles. Ese proceso ya finalizó el día de ayer y ya con tarde y día los apoderados se pueden dirigir a los establecimientos educacionales donde dispongan de vacantes. En la oficina de Bañada Espinoza, donde nosotros también tenemos a un funcionario para ver la parte de matrícula y subvención, se van a entregar las informaciones donde a este momento hay vacantes disponibles. Hay establecimientos que ya por su alta demanda, por temas incluso históricos, ya completaron sus vacantes y ya no hay ninguna opción de poder matricular. Por ejemplo, la Escuela Valentín de Belir, Liceo Cruz Martínez, ya se encuentran con vacantes copadas, así como también incluso hay otras escuelas que tradicionalmente tienen una alta demanda, como por ejemplo la Pedro Valgaracrer, que también están en una situación similar. Finalmente, el llamado es que los apoderados se informen de los establecimientos educacionales con vacantes disponibles y acudir a estos para inscribir a sus hijos.